¡Ay! ¡No la ganamos! 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 ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Bueno, le explicamos qué es lo que está pasando. Ese fue el momento en el que el reconocido chef colombiano Juan Manuel Barrientos, que nosotros lo conocemos como Juanma, recibe la noticia de que su restaurante El Cielo, de la ciudad de Washington, D.C., recibió una estrella Michelin por primera vez para su restaurante colombiano. Este reconocimiento es el más importante de la gastronomía y es un orgullo para la comunidad latina. Ahora, Ada, no es el primer colombiano, es el segundo colombiano, pero la importancia de esta estrella Michelin es que es el primer colombiano... Haciendo comida colombiana. Exacto, porque creo que el primero fue un colombiano haciendo comida italiana, entonces como que este es más especial hasta cierto punto, ¿no? Mira, nos da muchísimo orgullo y muchísima alegría el poder verlo y saber que además es un hombre dedicado a su familia, consciente muchísimo a su hija, que ahí la veíamos en su espalda emocionada y felicitándolo también al recibir esa noticia de que se había ganado esa estrella Michelin. Y uno de los que yo creo que empezó a promover, el que pudiera lograr tener esta estrella fue otro chef, que es José Andrés, que es español, pero que hablando parece ser que con otros de los restauranteros y de personas que se habían ganado con sus restaurantes, Estrellas Michelin pudiera lograr este éxito. Así es, ahora para la gente que nos está viendo y dice, ¿qué significa una estrella Michelin? Pues imagínense que es como el premio Emmy para nosotros en televisión o el Oscar para los de las películas, ¿no? Y tenemos aquí a Juan Manuel Barrientos, mi amor, felicidades. Muchas gracias, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bien, un abrazo y que viva Colombia, como lo dijimos. Diríamos la palabra que le sigue a esa, pero no se puede. Oye, ¿cómo te sientes por este reconocimiento, Juanma, siendo un chef tan joven y con tanto éxito? Bueno, me siento muy, muy contento. Nos sentimos porque esto es un logro de la familia El Cielo, de todas las personas que trabajan en El Cielo, desde los restaurantes en Medellín, en Bogotá, en El Cielo en Miami, en Washington. Y realmente es una cosa impresionante. Sí, pues imagínate. La primera estrella Michelin es que recibe la cocina colombiana en realidad. Entonces, para nosotros es primero un honor y segundo una responsabilidad gigante porque esto es un logro para todo el país y una responsabilidad que ahora recae sobre nosotros. Sin duda alguna te felicitamos a ti, a toda la familia del Cielo, a todos los que hacen posible que se coma delicioso y que se reconozca la comida colombiana en todo el mundo a través de tu restaurante. La presentación, la manera en que se vive la experiencia es maravilloso. Así que te esperamos algún día para que vengas a darnos una probadita de tu cocina aquí en la cocina de hoy día. Claro que sí, también pues allá en Miami está el restaurante, entonces por allá también todos super bienvenidos. Ay, Juanma, muchísimas gracias, felicidades. Como bien saben, él tiene restaurantes en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Miami. Y este de Michelin es el de Washington que se lo ganó. Nos da muchísimo gusto y nos da mucho orgullo. Juanma, nos mandamos un beso. Para ti, para tu hija, para tu familia. Un abrazo a ustedes dos y a todos los televidentes. Me quiero ir a lavar las manos con chocolate a su restaurante. Qué rico, felicidades. Te vayan a decir una ya. Un besito.